¡Suscríbete al canal! 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 todos los memeros los subieron todos los memeros que hacen daño que son de tu camada que fuiste tú que hablaste entonces le paso el número de Nabil y adivina quién me escribió a los dos minutos Nabil, nos escribió a todos este es el número de la Ruth, digo sí contéstale Nabil ten valor y te digo que por favor confirme si ese es el número entonces vino Químico y desmintió vino Químico y desmintió desmintió y dijo señores yo no estuve con la Rosa, eso fue un video eso se quedó ahí pero tú sabes cuál es el problema de eso que cuando viene a ver por cualquier razón, un escenario un espectáculo, ellos tuvieron una discusión porque por eso mismo por Químico Sammy y ella, vamos a suponer casualidad con esa bola que usted aparó, él está confirmando coño que va a ir esa es la vaina pero tampoco me lo ataquen ¿sabes por qué? porque tú usaste una palabra que es fundamental cuando algo no está confirmado usted dijo supuestamente ok, el supuestamente es que más jodido este país bueno, pero vítale un cuero, supuestamente ya que ya yo me salvé con él claro un ejemplo te quita connotaciones legales pero por qué siempre tú tienes que ponerlo conmigo Wilson Suez se cogió con Ronnie supuestamente pero cuando la bola de Jailín tú tenés que defender como tú estás defendiendo el ron tú tenés que defender así mismo supuestamente rompió una cama donde Harry Wilson no y si lo llevamos de lo supuestamente tuyo y ahí fue que se paran las aguas es verdad no jodemos no, pero a mí me han dicho narco 60 mil veces supuestamente no, pero eso no no, supuestamente no el que lo dice lo afirma supuestamente el que lo dice lo dice supuestamente 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 que él dijo y tú niegas supuestamente que él dijo ahora mismo no, yo no voy a negar eso porque si él me está poniendo con esos supuestos de este yo estoy jodida porque él me está poniendo con esos supuestos de entonces me salvo yo señores, miren esto una PC gaming que se ve esta noche de él no me gusta quiero ver mucho me gusta mucho que fácilmente eres tú el dueño de esta PC como vale como 80 mil 90 mil pesos diablos, pesa pila así que también llamada millonaria de él no me gusta y viendo a Nabil que realmente es un tipo dañino para mí que te gusta el arroz se está convirtiendo bien mierda en lo que tanto crítico se está convirtiendo en un talento de esos kamikaze que hablan vainas sin saber y tiran al otro para adelante porque a mí me llamaron nunca se ha visto eso me llamaron también nunca se había visto eso nadie me va a llamar de mí para mí por eso usted está loco me llamaron también con esa queja de por qué usted dijo eso es una frescura suya a ti también te llaman claro ya me llamó en privado no 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 eso no es una bola señores van dos veces que Nabil lo dijo en un en vivo la semana pasada todo él lo dijo es mentira es mentira que no busquen busquenlo es de la semana pasada busquenlo a ver si fue verdad que lo dije Nabil yo no soy hablador saluda a tu casa yo no soy hablador la semana pasada en uno de los en vivos que hicimos él lo dijo bajitico busquenlo y cuando traté de saque el corte dije un tigre hizo así y anoche volviste y lo respetiste de la nada y ahí te agarran a ti te gusta el arroz loco atención a la mujer de Nabil tú estabas hablando de la romaría que yo dije de la romaría se mencionó pero no me acuerdo ah chelo preguntó de qué pasó con la rollo y dije que está jodiendo con la diquera y ahí tú saltaste con esa payasería con una cosa que no venía que no tiene nada que ver lo que el dijo con lo que estamos hablando no vas a esquina no vas a esquina busquen el contexto de por qué se mencionó algo él le estaba metiendo al bloque señores no 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 algo estaban hablando ahí no me acuerdo qué fue ahora no me llega a la cabeza ok estaba hablando algo pero no era eso ah bien ya ahora me da pena por Sammy un hombre que está buscando de Dios que está que está tú sabes concentrado un hombre que está pena por Sammy si le hubiesen pegado los cuernos de verdad pero le está dando crédito Sammy lo que tiene que es coger valor y venir aquí a donde a donde a donde este hediondo y hacer un ejemplo hace un fogón dale pila el matapollo tiene que hacer un fogón vení a desafiar aquí claro que estaba la gran maestra Jerry de que de que de que blindala guagua él mismo dale un botón que la guagua te blindara como el carro de barma si no salió la gran maestra que la gran maestra es dura pero se quedó tranquilita en esa guagua eso ni es dura ni es pendeja eso es ser inteligente no pero está bien está bien está perfecto lo que ella hizo cuando viene a ver hasta la peluca le quitan la la pollina o algo lo que sea y se queda la poca porque te digo algo uno usa peluca te digo algo yo traigo minguiñando todos los pocas todos los pocas todos los pocas minguiñando y hay una poca donde tú suenas como jugarrón navíl tú sabías ay te tengo que defenderme supuestamente te tengo que defenderme de eso navíl y yo lo hablamos hace dos semanas te acuerdas que tocamos el tema supuestamente navíl supuesta y alegada ¿qué? ¿qué? yo te estoy defendiendo ¿cómo? yo le estoy defendiendo salió un azaroso el amigo tuyo a decir lo mismo de él amigo mío ajá correcto ¿cuál es? a decir que tú te cogías no solamente a mujeres sino que a hombres también y yo dije lo voy a poner en su lugar tú puedes hablar de lo del arroz marí pero no puedes decir tu defende tu honor pues entonces tú hablas del arroz pero hablas de lo tuyo yo no hablo del arroz que le digo algo señores oye que no hablo escúsenme señores computadora Lenovo Gaming llamada millonaria dele más me gusta mucho me gusta mucho me gusta cuando le digo yo el que me mandó el 7000 o el que me mandó el 10 o el que mandó el 11 tiene el alasto y se le entregamos se lo voy a entregar a Vítale y yo no te lo voy a entregar a ti ok tómame cogerla para ti la entrega tú se la entrego a quien yo quiera no al que yo te diga ok acontrógalo tú no no eres tú ok doctor Nastra y tú sabes que yo no dudo de ese de que Nabil esté como un hombre ay debido a que Nabil entre nosotros entre nosotros vivió en un momento difícil en Estados Unidos él necesitaba tener una cobija y hubo un amigo de él que lo dejaba quedarse a dormir allá allá y fácilmente de madrugar se cae el jabón en el baño él pagaba la habitación o pasaba la aspiradora cerca de ese sofá cama como era que caía la doctora como era que caía la doctora cuando me di algo bien si me voy a ver Navidad señores somos 100 mil en 10 minutos Navidad Navidad ¿qué es lo que está pasando? yo tengo un baricómetro muy efectivo y nunca te lo he sentido ¿es verdad? claro ¿y a Wilson? ¿tú se lo has sentido? Wilson tiene mis dudas supuestamente ¿y a Wilson? ¿tú se lo has sentido? él tiene un supuestamente déjame el supuestamente ¿y a Wilson? un supuestamente lo que pasa es que el personaje que te involucra a ti es el mismo con el que te ha involucrado a ti ay, 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 ay claro que sí son hermanos no, yo no quiero chiquilíos son hermanos son hermanos hay una historia la micha dijo que llegó a Navidad y CBG y que de ahí no sabe qué sucedió ¿qué pasó con la micha? ¿qué va a pasar con la micha? ¿pero fue en CBG? Navidad otro ¿fue en CBG o no? no existe ni una foto yo saludando a la micha no, no, foto no existe ¿pero fue en CBG sí o no? también hay que hablarme con prueba ¿qué pediste ese día, Navidad? ¿qué comiste? ¿dónde no? ¿qué no? ¿por qué nunca salió? ¿dónde está la prueba que yo salí con? yo lo dijo y la micha no es mentirosa ¿ah, qué no? no pregúntame a mí si yo salí pregúntame a mí si yo fui a CBG ¿tú fuiste a CB? no tú lo hiciste con seguridad no y no necesitas pruebas no pregúntame a mí ¿eh? ¿usted salió con la micha en CB? no pues ya pregúntame a mí si yo salí no no, entonces ¿por qué tú dices? ok tú saliste con la micha en CBG ¿pero por qué tan tímido? ¡pero ponte con un mano! ¿por qué tan tímido? ¿por qué tan tímido? ¿por qué tan tímido? ¿por qué tan tímido? aquí está de oye oye dice DJ Delio que no miente mi amigo es salacra que fue lo que te mandó ¡no! 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 ¡deja lo que haces! ¡deja a Delio! ¡deja a Delio! ¡deja a la presa primero! ¡señores! ¡deja a Bladerio! quiero ver 10,000 me gusta y le digo ahora mismo la dinámica de llevársela a la Toad Gaming y la llama a millonar 10,000 me gusta ¡ahora! ¡no! lo digo si paramos no lo digo el carro de la alfa hoy yo mostré en mi blog de vaina de baila de colección me dio una llave tengo un sentimiento tengo un vídeo y tengo una llave y que el problema poca para una casa ok me dañó la dinámica pero bueno seguimos seguimos paramos no dice delio que david dormía en nueva york con capellán capellán con tigre panamio de lo mío tigre y cuando hace ese frito neoyorquino hijo me hacía desayuno no gateaba wey yo tengo un dato allá cuando cuando fuimos ahora yo renté un el b&b seguimos yo renté un el b&b en forlí no relajes y allá y a naví lo fue a buscar un tal capellán allá y él se fue y me dejó el el b&b así el nuevo el pan a él de la humina capellán y se acuerdan defiende tu honor defiende tu honor oíste que ya el tuyo está dudoso tú sabes que retomando un poquito lo del arroz a mí me parece que no puede ser posible porque esa mujer está asfixia de de dj sammy o sea como que no cabe en la mente espera espera llegó otro rumor seguimos si seguimos si tú tienes todo reabugaron este que la vida diantra el muchacho con razón llegaste tan tarde hoy seguimos si seguimos me dicen pregúntale a quien es la baby jaslin que naví le mandó a arreglar un bumper de un mercedes que chocaron en santiabia no la barbie jaslin la barbie jaslin esa misma barbie jaslin transexual que chocaron un bumper chocaron un bumper en santiabia que tuvo que mandarlo arreglar ay 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 mira está buscando las pruebas búscalas no te dejes dar no porque doctor y con ese tipo en la que tu trabajabas al lado pero que por eso fue cuando descubrí todo eso por eso fue mira ese es tu error ese tengo un letrero afuera del estudio se solicita un bumper no que no se puede entrar ahí hablo con los seguridad digo si viene aquí un cachazo de él mi gente cuando termine este envío abajo hay un link de discord de él y ahí si no tiene la aplicación eh suscríbase con un correo de unas vainas hedionda de esas y de entre y ahí tenemos un malo correo durísimo usted comparte meme ahí vamos a hablar pile vaina y vamos a sacar personas que opinen en estos temas serán parte del panel de arofoque vía discord así que Michael en el super chat Nabil le esta buscando la prueba de la mercedes del bumper del bumper tenemos también a Anthony eh jajaja y seguimos en defensa de Nabil esa persona eh Barbie se ve muy femenina puede engañar cualquiera no me defienda eso es verdad eso es verdad eso es verdad eso es verdad esa misma eso es verdad eso es verdad eso es verdad tú ves que le gusta meter gente libre a ti te gusta mencionar gente tú ves eso se cierra es mi agua está bien es mentira mía no es mentira suya pero ahora tu te has convertido en un chivato te tira todo el mundo parante todo este tipo mira mandan foto con el mini tío un minuto de silencio porque se nos ha caído ¡Diablo! ¡Lo destruyeron! ¡Ay, Nabil! ¿Qué tal, Barbie Haslin? ¿Qué pasa? ¿Pero qué tal? ¿Pero qué tal? ¿Pero qué tal? ¡Ya, gole a Moisés! Un buen momento, agradable. ¿Tú sabes qué? Cuando Sabrina Gómez trabajaba aquí una vez, estábamos hablando de los hombres bonitos de aquí de La Lofocca. ¿Qué pasó? Nabil ganó la encuesta. Entonces, un coño, ¿cuál quiere? Entonces, ¿tú le entrarías? Le pregunto yo a ella. Ella me dice, bueno, no, que me poso. Y me dice, ¿y tú? Y yo digo, no, es mi hermano. Aunque, tú sabes que uno es borracho, una cosa. Cuando sonó tu guan guan, yo fui el primero que te tiró al mediodía, ¿te acuerdas? Nabil, ¿es verdad que tú eres bucarón? Y a Yebucando sí, a él y a Yebucando sí. A él y a Yebucando sí. Porque si tú eres bucarón, mi amor. Eso es como tú tenés de que una gallina de macota fácilmente te la come. No, 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 no. Eso es lo que yo le dije. Te están involucrando con tal tipo. Yo no puedo creer que tú teniéndome a mí al lado, tú te comas ese pellejo. Dicen que las relaciones laborales no son buenas. Y él me dio una otra, que si sucediera algo, fuese contigo. Tienes que ayudarlo, porque para nadie uno sí. ¿Te dijo así? Sí. Sí, sí, pues para nadie uno hay que ayudarlo. Uno tiene que ayudar a los panas primero. Miren, señores, tú sabes que la boca habla de la abundancia del corazón, ¿verdad? Sí. Y los dedos hablan de la abundancia de quien escribe. Señores, increíblemente, la Roma escribe, mucho amor y paz para Nabil. Nabil, esa muchacha le dio una galleta sin mano a ese tipo. A este tipo que trató de destruirla. Al comienzo de esta locución. Ross, cuéntame, Ross. Ross. Miren, la que maldita va a ir. ¿Te trajo problemas esas declaraciones de Nabil anoche? Dicí. No. ¿No? No. O sea, Sammy no duda de ti. La que no duda de mí soy yo, de mí puede dudar quien sea. La que no tiene que dudar soy yo, porque dime tú. O sea, tú niegas rotundamente que químico ultra mega, tú no estás en las 5.000 mujeres. Exacto. Claro que no, pero es que yo ni siquiera aclaré. Según Nabil, dice que ese es un rumor, que andas rodando. ¿Dónde surge eso? Bueno, él tiene muchos rumores, que averigüe lo del primero. ¡Ay! Míralo ahí. ¿Tú puedes decir un solito, Ross? Tíralo para adelante, Ross. No, en camino me gusta el chisme a los ojos. Y llámate. Claro, papá, ponelo claro, porque él tiene que hablar con base. Ella ha compartido con Nabil. ¿Cuántas veces ha compartido con Nabil, Ross? Que él usa esa confianza. ¿Y por qué él usó esa confianza contigo? Es una falta de respeto. Contigo, la confianza, ¿sabes? No, mucho amor y paz para mí. A químico, ella lo conoce, ¿han compartido? Sí, ellos han grabado juntos y todo. Ah, bueno. Han grabado. ¿Qué químico no se ha pasado en la ron? No. Incluso guardábamos una película juntas y todo. Ok. ¿Y Sammy qué ha dicho? ¿No te dijo nada de eso? ¿No rezó tres padres nuestros? No, nada. No, nada. ¿Todo bien? Todo bien. Ahora, ¿tú le escribiste a Navidad anoche? ¿Para reclamarle? Sí. ¿Y te contestó? ¿Qué es lo que me va a contestar? ¡Cobarde, pollo! ¡Cobarde! Ya, Rop, para cerrar, dile lo que tú quieres, muchacho. No, 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 no te dejes usar. No, no, que se le quiere mucho, que Dios lo bendiga ya. ¡Amén! ¡Adiós, mi amor! No te dejes usar, Rop, pero manda a DJ Sam. Pida un león, toma un león, Rop. Eso Dios lo bendiga al final, no significan Dios lo bendiga realmente. Eso es que te lleve el diablo, Madrina. Se fueron matando. Eso son que te mueras. A veces uno tiene tantas cosas, pero que, mira, uno sabe que uno peca si uno la dice y tú le dices, Dios te bendiga. Porque mira. Tú lo decías mucho, eso es la masa. Ah, pero siguen llegando más rumores. ¿Seguimos? ¡Sí! ¿Seguimos? ¡Sí! ¿Paramos? ¡No! Mi cura, el que tú y el dado come, el que tú y el dado come. No, pero cuando yo te saque tu litiga, tú no te quedas aquí ya y sácame del grupo. Yo no me quillo. Ah, bien. Me dice Soto03Rafael en Twitter. Oye, ese que Dios. Pregúntale a David, porque cuando viene a Nueva York, ya él no pasa por los de Pepe Bocachula en Fort Washington, Queens. Pepe Bocachula. Dime, David. ¿A tú? Pero, ah, ¿qué están inventando? Están inventando. Pero, ah, ¿hay qué? Estoy hablando que estoy inventando. Señores, denle a suscribirse al canal. Saca un segundo. Se ha engañido. Pero usted está ahí. Somos 138 mil. Un segundo de su vida. Usted le da, me gusta. Pa, un segundo de su vida. Usted le da suscribirse. Que hay mucha gente que ve el contenido de los Fox y no se suscribe. Suscríbase. Y, de paso, el domingo juegan los Galácticos del Caribe. Y estamos a las cuatro de la tarde, iniciando la previa. Habrá camiseta de los Galácticos del Caribe. Jugamos contra Argentina. Buscando rumores. David. ¿Qué? Buscando rumores. Hablando de otro tema. Escuchen esto, señores. Uno motorista. Porque uno tiene una relación como de amor y odio con los motoristas. En el sentido de que los muchachos son muy imprudentes. Se le tiran arriba a uno. Exponen su vida. Y ellos son los más aventajados en el tránsito. Con el caos del tránsito que hay en República Dominicana, que una gente tiene tres o cuatro carros. Y hay muchas facilidades para los vehículos en este país. ¿Verdad? Es un lío. Ciertas horas. Los colegios también, que hay que buscar algún régimen. Esa fila, esa vaina. Pero nunca me va a ver en un colegio a mí. No haga cocote. Yo el primer día voy a hacer un video haciendo bulto. Dice que llorando, conchario. Y más, nunca te voy a llevar a buscar. Ni te voy a llevar a un colegio. Nunca. Este video, guárdalo para que lo veas. Es responsable. No, no es responsable. Eso se llama ser sincero. Y eso se llama ser un tipo claro. Yo no lo voy a llevar nunca al colegio. Con el tema de la sinceridad, tú sigues regando, loco. Esa estupidez, loco. Anda. Está mal eso. Está mal. Claro que se nota mal. No hay una vaina. No vaya a ser, está mal. Loco, no hay una vaina. No vaya a ser, está mal. Que lo digan. Es también la forma. Es la que va a trabajar. 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 Es la forma. Porque yo puedo decir, yo trabajo muy temprano. No puedo llevar a la niña al colegio. Por la fila tan grande que se hace, pierdo tiempo y llego tarde. A mi trabajo tengo que mandarla. ¿Tú vas a hacer de interés? Yo, el primer día de tu colegio, yo voy a hacer un bulto. Y te voy a llevar a seis de la mañana. Y voy a llorar. Estoy responsable. Y después, Manu, te voy a cruzar por ahí. Villa está encargado de eso. Papo lo está encargado de irte a llevar con él. ¿Qué cuerdas te da por ese sentimiento de él? Tú también jodas demasiado. ¡Usted es muy lambona! ¿Cuántos niños llevas tú? ¡Usted es muy lambona! ¿Cuántos niños tú llevas? Él va a llevar a una niña próximamente. ¿Qué? No me diste irresponsabilidad. Una vaina, señores. ¿Por qué? Pero espérate. Que tú te pases el día entero con un tapón. Por él tú puedes. Un tapico de la mañana. No, no es en un ratito. Son como una hora cerrada. Hermano, usted sabe la cara de felicidad que ponen los niños cuando usted va al colegio. Un niño con tres, cuatro años, loco. Y este lo dice. Entonces, ¿qué es lo peor? Que él sabe la responsabilidad que él tiene, la influencia. Y hay muchos, muchos muchachos que están viendo esto. Es que si ok, yo no lo voy a llevar a un poco loco. Estoy hablando por él. Estoy hablando por él. Es una irresponsabilidad que yo ya lo voy a hablar a títulos personales. Yo no voy a dejar de llevar a mí. ¿Por qué? La sinceridad molesta. Habla de los motoristas. Habla de los motoristas. Suerte ese tema, loco. Es lo que él dice que está haciendo que muchos tíger hagan eso. Porque él lo sabe, loco. En mañana se habla de la que tú estás contribuyendo contra el rompimiento familiar. Y la tradición del muchacho del colegio. Porque yo no lo sabe. Que los peruanos no la tienen contigo. Porque lo que yo estoy contribuyendo es que existe un sistema de transporte que no haga que el ciudadano común pierda tiempo en un tapón de 600 carros. Y que los papás duren tres horas en una fila. Contrate un colegio. Pero hay que hacerlo. Porque los colegios, cuando no están los colegios, no es feliz en la calle. Porque aquí se pierde, lamentablemente, dos horas, uno, para llegar a su casa o a una reunión. Jodemos el medio ambiente. El estrés no mata. La educación del país. Pero vale la pena. ¿Qué tú quieres? Vale la pena. ¿Quién tú quiere que hagan? Me encantarían los colegios que tuvieran unos vehículos como Metro. Y buscaran todos esos muchachos y los llevaran a su casa. Hay muchos colegios que tienen. Yo no sé si tienen. Señores, ¿qué es la forma? ¿Por qué tú no bogas por eso? No. Él le duele a los niños ahora. La ONU tiene responsabilidad tuya. Yo entiendo lo que dice el doctor. Son recuerdos memorables. Un día. Pero tal vez pudiera ser porque él no lo esté viviendo ahora. Cuando él vea a Prín con el uniforme. Él lo va a llevar. Eso lo machuló. Él lo va a llevar porque esos son recuerdos que quedan en la infancia. Cuando tú llegues a ese colegio, que Prín le brinque arriba. ¡Buey! Muchachos, tú no lo dejas. Nunca brinca arriba. Ahora, el fin tuyo, lo que te molesta es lo que te pone. ¿Por qué no hacer un llamado a los colegios que a la hora de la hora tienen que buscar una vía de acceso? Pa, 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 pa. Ese es el mensaje. Pero no ha podido el Ministerio de Educación, que yo hable gran cosa. ¡Habla de los motoristas, loco! ¡Deja ya! ¡Ay, se va a morir! ¡Qué loco! Es que usted no puede ser tan lambones de apoyar. ¡Mire, mire! ¿Qué le digo a usted que le están diciendo a él? ¡No! ¡No! Hay que arreglar el bloque. ¡Va a seguir! Pero yo me quito esta correa. Pero tú eres un freco, viejo, porque yo le estoy diciendo a él que es la forma en que lo dice. A ver, una pregunta. ¿Molesta mi sinceridad? ¡Sí, coño! ¡A cada rato! La hay 10.000 para decir la dinámica. Quiero ver 10.000, me gusta ahora. Dele me gusta. Y suscríbanse. Y el discol. ¿Te molesta la tabla? ¿Es la sinceridad mía? Sí, loco, sí. Che, si apaga ese micrófono que sea 10 minutos, te voy a regalar una caja de piso. También lo hiciste con el tema del matrimonio, la Bedi, que sí, que está bien, que le digan. Otra cosa que le dolió a ese. Es que no podemos, no podemos, no podemos. Digan lo que ustedes quieran. No podemos. Mamá huevo de mí. ¡Ay! Se le fue y cinco marcas ahora mismo. ¡Las marcas, doctor! ¡Cuántas marcas! ¡Las marcas, doctor! ¡Las marcas, doctor! ¡No, no lo caigan en eso! Señores, le cancelan cuatro anuncios. ¡Moren eso, moren eso! ¡Ay! ¡Ay! Lo que ve el contenido del doctor tan feliz, porque se ahorran 40 segundos delito. Me puedo morir para escuchar, doctor, decir una palabrota. ¡Wey! 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 No podemos celebrar, no podemos celebrar y aplaudir todo el tiempo y contribuir a una vaina que se ha peleado tanto, que es la degradación social, que es las familias funcionales, que tanto la criticamos. Entonces, no podemos estar apoyando esa vaina, ¡wey! 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 A partir de mañana dejaré de ir a llevar a mi hijo al colegio. Al menos lo iré a buscar. Gracias, Santiago por darme la fuerza de voluntad. ¿Tú está bien? Velo ahí. Yo he liberado padres el día de hoy. ¿Oye? Yo he liberado padres. ¡A bien! ¿Cómo va a llegar ese muchacho a su casa? Tú sabes cuál es el titular del Diario Libre mañana, ¿verdad? ¿Cómo va a llegar el niño? Santiago Matías incita que los muchachos se vayan... No, no, no. Yo hablé de mi hijo Prince, que parí yo. Pero que tú no eres Ramoncito, el de la cafetería. ¿Eh? Que él no entiende, que él es un ente, señores, que tiene demasiado... Yo no soy ejemplo a seguir. Yo no soy nada de eso. Ese ejemplo a seguir es una carga muy grande. Yo soy Santiago Matías, yo no soy ejemplo a seguir. ¡No! Además, síganme en Instagram. No, pero mucha gente va a caer en esa. ¿A dónde? En eso de no llevar a los hijos. No, pero es un estrés el tránsito en los colegios. Los hijos. En los colegios. Mañana, ¿sabes? La asociación de colegios de República Dominicana. En contra. Claro, porque tú... Miren, no sea un enano mental. Está diciendo la gente que quita a los muchachos de ahí. No sea un enano mental, ni sea un borrego que sigue a cualquiera. No importa que sea Santiago Matías. No importa. Usted no puede dejar de llevar a su niño al colegio. Yo dije, porque este irresponsable dice eso. No lo haga. El tránsito en Santo Domingo es un caos completo. No solamente... Reivindícate. Pero al mediodía los colegios... Nosotros tenemos un tro de burro manejando aquí. Vamos a dejar un ratito para que se reivindique. Que el gusto de ellos es volar intercesiones, vayas, hacer tapones. Un día lo voy a llevar. No le dan más por ellos. Hace el bulto en la red y llaman. Eso se oye ahí. No, no sé. Tú lo vas a hacer pasado mañana, no hazlo ahora. No. Ay, señor. Voy a llevar, voy a llorar con Charles y después voy para mi casa. Y después voy a los buques y después nunca me viene por ahí. ¿Tú sabes quién están felices? ¿Quién? Los transportes escolares. Sí. Van hasta mañana celebrando. O sea, ya nadie lo va a llevar. Aquí hay que incentivar la cultura de los transportes escolares como en Estados Unidos. Ah, tú ves. Los países que son. Tú me estás arreglando, lo estás buscando. Eso es otra vuelta. Le estás buscando fuentes de trabajo, agentes. Yo no yendo. Sí, wow. Voy incentivando a los agentes de la MED. Hay familias que van a comer por eso. Los agentes de la MED en vez de estar chateando en una esquina, ten tres, cuatro, cinco en la puerta de los colegios. Ahí sí. Vamos con el trasfondo de la baile. Cambia eso. Antes que el doctor se demore el computador. Señores, fucking me gusta, Dely. Vamos. Miren. Ahí se va. Jason Bueno, saludos. Miren. Ayer hubo una escena heroica en la... Gustavo fue, ¿verdad? En el desnivel de la Gustavo. La desfilló con 27. La desfilló con 27. ¿Eso es el frente CACU? La cuestión de la salud mental y luego de la pandemia se ha agudizado. Es un tema que creo que el año 2020... ¿Qué es el año 8? ¿2024? ¿24? Salud mental. Está grave. Está grave. A ver si está votando el día de hoy. Ok. El año 2025. Aquí yo soy de otra dimensión. Yo no estoy aquí con ustedes. O mal por la marca. Está como los pastores. Ok. El año 2025 creo que nuestro presidente se va a reelegir. Luis Abinader debe de declarar el 2025 como el año de la salud mental en República Dominicana y darle una prioridad y dejar de pellicar en par de ministerios, par de peso en este ministerio, par de en este ministerio y hacer un realmente una comisión. Dice un dicho que lo que tú quieres es que se resuelva a una comisión. Dice que vamos a hacer una comisión, pero en 21 vainas nunca la comisión le dan con nada. Pero realmente que buscan un grupo de profesionales con presupuesto y se hagan operativos en los barrios, en los hospitales, en las cárceles, en las escuelas, en todos lados. Y la salud mental se da una prioridad, señores, real, porque hay muchas personas con problemas que no tienen lamentablemente el acceso a un psicólogo, ni a un psiquiatra, ni a medicamentos que ayudan. Y tampoco tienen el control porque ni saben que tienen problemas de salud mental. Gracias a Dios yo tengo problemas de salud mental, pero a mí me controlan un poco. Yo tengo problemas de salud mental y yo por lo menos tengo el recetario ahí en la mañana. Vengo a las 10 y media aquí afuera en mi oficina, me hacen mi consulta. Está doblado ese tren, sí, ok, está bien hoy y se van. ¿Tú me entiendes? Entonces hubo una señora, una joven que iba a lanzarse de ese paso a desnivel, que no iba a quedar viva, señores, porque era una hora pico, circulaba muchos vehículos y realmente la gente dice que, coño, si se hubiese querido lanzar, se lanza. Y sale de eso, no hace show, no. Cuando ella, estos motoristas, motociclistas, señores, que son héroes, fueron como cuatro o cinco, arriesgaron su vida porque eso es como un metro, señores, así. Bien estrechos. Bien estrechos. Y ella hizo, comenzó a patalear, o sea, con el pataleo que ella dio. Y yo vi en el video. Y ella estaba supuesta a tirarse, señores. Pero para la gente que dice que el que se va a tirar, se tira, eso precisamente es llamar la atención porque por algo está haciendo eso, que no es un hecho normal. Eso es tratando de llamar la atención. Un grito de ayuda. Exactamente. De una u otra forma clara. Y heroicamente, como vimos los motoconchos que hicieron eso ahí, los motoristas, sin ningún tipo de protocolo ni de protección, simplemente la intuición de salvar un dominicano, una dominicana que estaba ahí en esta situación. Un acto heroico, el de los motociclistas que han sido venerados en las redes sociales, los medios le han también, le han dado cobertura positiva, el dominicano mostrando empatía, esas personas trabajadoras, esas personas obreras que iban para su trabajo, arriesgaron su vida, señores, porque si ella se ponía remolona y se caían dos o tres de ellos, tú me entiendes. Y eso es un acto muy heroico. Uno se molesta con ello a veces, pero realmente demostraron gallardía, demostraron valentía y demostraron empatía y amor a la patria. Y nos gustaría conocernos la historia de esa señora, a ver que uno puede meterle mano. Sería interesante. Tú sabes, porque se ha hablado mucho de los héroes, pero no se habla de la víctima, de la joven desorientada, que realmente, coño, necesita ayuda, mano. Y ese hecho heroico que ellos hicieron el día de ayer, y cuando tú hablas de los motoristas, son muchas cosas. Es verdad que hay dos o tres perros, animales, con un timón en la calle. Eso es verdad. Pero la economía que dinamizan en los barrios, en los sectores populares, los tanques de gas que buscan diario, la enferma, donde no hay vehículos que salen rápido con un enfermo, el mismo transporte, vimos el otro día un influencer que salió por una emisora para otro lado, llegó. Es más lo que resuelven que los perros que andan en la calle, en verdad. Quiero retomar un poquito lo que dice Santiago inicialmente, con tomar como prioridad ayudar a las personas inicialmente, porque no tienen que estar locos, porque se les llama que es un loquero. Yo particularmente sufro de ansiedad, pero en algún momento, cuando no sabía cómo controlarla, hasta me diagnosticaron bipolaridad. Y yo dije, coño, o sea, ¿de verdad soy bipolar? Realmente tenía niveles de ansiedad que no sabía controlar. ¿Cómo logré controlarlo? Precisamente con la orientación de profesionales, medicamentos también, y técnicas. Para mí el ejercicio físico es fundamental para esto. Entonces, hay formas en que se puede prevenir situaciones como esta, cuando el individuo aprende a conocerse a sí mismo, a conocer su estado de salud mental, la forma en que su mente funciona y la forma en que su cuerpo funciona también. Y no llegar a consecuencias como la de esa mujer que quería hondiarse. Eso le pasa a personas que se orientan a Lidaví. Y recuerda que no todo el mundo, y menos ese sector, que el barrio, el pueblo, el campo. Ellos piensan que tú visitar a un psicólogo es como que tú estás loco. Y eso no es así. Muchas veces cualquier problema puede detonar un problema mayor. Y yo me atrevo a decir que esas personas lo hicieron de total, total corazón, señores, sin pensarlo. Porque es que imagínate tu padre de familia. Y el peligro que ellos mismos se estaban exponiendo. Claro, tú como padre de familia, tú tienes esposo, tú tienes esposa, tienes hijos, y tú adentrarte a esta situación, apoyar, ayudar, ¿cuándo viene a ver tú no llegas a tu casa? Porque tú trataste de ayudar y ahí pasó algo mayor. O sea, que de verdad eso es de valorar ese gesto que esos chicos hicieron. Es que hay una cosa. La falta de educación no tiene nada que ver con la falta de empatía. Me explico. Que esos motoristas hayan ayudado a esa señora no quiere decir que quizás son los mismos motoristas que andan en la calle manejando como locos. ¿Por qué lo digo? Porque lo que hace que ellos actúen así es quizás la falta de educación y de respeto al tránsito, a las leyes de tránsito de República Dominicana. Pero el que vive en un barrio que sabe cómo son los motoristas, lo que estaba diciendo Wilson, si hay una doñita que se enferma, lo primero que agarran y la cargan y la suben en una camioneta, ¡Corre! ¡Vámonos! Son ellos. Si hay un incendio en una casa, los primeros que arriesgan su vida sacando a una gente para que sobreviva son ellos. Si hay una situación, por ejemplo, en estos días cuando pasó lo de la lluvia en noviembre, lamentable, esos motoristas que se buscan en su día a día son los primeros que comienzan a ayudar a la gente. O sea, al final, perdón, al final no tiene que ver nada. O sea, estamos quizás mezclando una cosa con la otra. Una cosa es tener falta de educación porque son motoristas, pero otra cosa, esa gente tiene un corazón muy grande. Lo que yo creo que con los motoristas es que no hay un régimen de consecuencias y también han crecido de una manera desproporcionada. ¿Un régimen de consecuencias? Sí, claro que sí. ¿Seguro que no hay? Sí, señor jefe. ¿Y todos los motores que hay allí en el canódromo? ¿Este es tú que lo llevas? Estoy sincero, Nabil, ¿cuántos motores caben en un canódromo? Ah, pero es que tú no has visto los videos. Yo lo voy a ver. Voy para el canódromo ahora cuando salga de aquí. ¿Cuántos motores hay ahí y cuántos hay en la calle? Dati, lo que estoy diciendo, Nabil... Cuando tú dices régimen de consecuencias... Nabil, lo que pasa es lo siguiente, para que entiendas. El país de Asigún, el doctor Nathan, su Mercedes Benz, vainita, los vidrios oscuros un día, estamos lo a menos un día para los vainas, para los cinturones. Entonces, los padres de familia, los llamados padres de familia, los conchos, andan con seis gente atrás, dos alante, que es por ley, por ley, por ley, dos personas alante, por ley, Nabil, eso es ilegal, y cuatro personas atrás. ¡Halo tú en tu CV! ¡Halo! ¡Dale! ¡Hágale! Entonces, te pasan por el... te están dando una multa, y hay un tipo que está haciendo de todo, y te pasan por el lado. Entonces, es una burla. Entonces, el motor... el concho aquí tiene que tener motorista. Así como se han organizado con los chalecos, con las paradas, con las rutas, tienen que tener su licencia y toda la vaina. Es que la ley está... es que no la cumple. Es lo que te estoy hablando. Entonces, no es que estamos generalizando que son unos desórdenes que hacen todo. Pero hay un grupo, don Nabil, que con una cédula van y compran un motole ahí, y nadie le pide a nadie con un cacopueto. Y ya. No sé si tú me entiendes. Un ejemplo, sale ahora después de las 11. Hay un hombre en la calle. Aquí tiene que haber una policía de tránsito 24 horas. Aquí tiene que haber una policía de tránsito en los barrios. ¿Qué pasa? No estamos... Hermano, esa gente para en la 6 de noviembre, en el Cibao. El tránsito así, al error, para que esos tipos... Dice que con uno vayan a... Dice que hace una carrera, Nabil. ¿Hay régimen de consecuencia para todo eso? No, alguno. Yo no voy con que los infelices que estén en la liga con 27 me lo encaraman. Dice que a mí me lo encaraman una grúa a una gente ahí. A un delivery. Por un segurito, una vainita. Si me va a dejar esos tígeres haciendo y deshaciendo. Porque si se trae un motor de esos, la 7 de noviembre, mata una familia. Si se matara el solo, está bien, Nabil. Pero eso que tú dices de la 6 de noviembre y también en la Autovía del Este, tiene incluso horarios. Todo el mundo sabe a la hora que se hace y se ha denunciado ya. Y son muchos los accidentes. Pero que no pasa nada. No lo ven. Yo creo que más allá de enfocarnos tanto en los motoristas, la señora, la joven, es una muestra pequeña de la falta de acceso que tienen esa gente de los barrios a expertos de la salud mental. Porque tal vez esa muchacha salió con una depresión, la gente juzgándola en el barrio, diciendo que está endemoniada, que los pensamientos suicidas, de que ya su vida no vale nada. Y son cosas que uno fácilmente puede decir que estaría pasando por su cabeza, pero justamente aquí las políticas públicas con relación al tema de salud mental es como por momentos y como por campaña. Una doctora Aiches tiene tiempo en eso y nadie como que le hace caso, un caso mismo. No tenemos en este país un hospital psiquiátrico. ¿Te acuerdas? El 28, el número 28, lo relacionamos con la cuestión de que tú estás loco. El 28. El 28, con salud mental. El 28, te digo por qué el 28, en el 28, kilómetro 28 de la autopista Duarte, cuando tú pasas de aquí de Santo Domingo. O el Carrizo. No, cuando tú pasas el peaje, en el kilómetro 28, ahí había un, existía un hospital psiquiátrico. Por eso es que el dominicano relaciona el número 28 con lo que era. Dice que está loco fulano, 28, porque estaba en el kilómetro 28 y no existe. La doctora Aiches se ha afajado para buscar un, le han donado un solar, un terreno, para que ahí se levante entonces un hospital psiquiátrico, para que no haya personas deambulando en la calle y una muchacha así que tenga problemas, en vez de querer tirarse de un desnivel, primero tenga una opción gratis de ir a ver un especialista, aunque sea con cita. Que de paso, un mensaje a todas esas personas que están pasando su trabajo y tienen problemas porque el mundo es así, lamentablemente, el mundo no es bonito todo el tiempo, el mundo es difícil, el mundo es para personas fuertes, el mundo no es para débiles, igual que en el mundo animal y la vaina alimenticia. La vaina alimenticia, la vaina alimenticia, que el más grande come el más chiquito. Si el problema tiene solución, ¿para qué preocuparse? Y si el problema no tiene solución, también ¿para qué preocuparse? Me dañaste el ponchelang. El ponchelang pasará, pasaría en el corte. Dale, dale, dale. Si el problema no tiene solución, mira, te quedan tres meses de vida, ya no te vuelvas loco, te vas a morir en tres meses. Fulano, mira, lo del carro, eso que está sonando, eso son dos tuercas, que hay que cambiársela. Entonces, si el problema tiene solución, no te preocupes. Y si no tiene, preocúpate menos, entonces, si no tienes solución, si es algo inminente. Así que, todas esas personas que pueden tener un momento difícil, señores, nada, fendió y busque ayuda, y pida ayuda, aunque sea un vecino que esté más desbaratado que usted, pida ayuda. Mira, vaquero a... Ah, Nabil, ¿sabes cuántos millones de motores hay en este país? Para yo decirte, ¿cuántos hay en el canódromo? Hay, según registrado en la DGI, 3.173.928 motores. Hay más. Sí, Dios mío. Registrado. Sí, registrado. Casi 3.2 millones de motores registrados. ¿Cuántos hay en el canódromo? ¿Cuántos hay? Eso es una gota en el océano. Pero, como tú le mandaste eso a él, mándame también lo que hay en el canódromo. Sí. ¿Cómo 5.000? Si buscaste el dato. 5.000. Oye, 20.000, Nabil, de 3.2 millones de motores. Eso es una gota en el océano. El problema no radica ahí. El problema radica de que sí hay régimen de consecuencia. Hay un sinnúmero de personas que han perdido su motor por disparate. Y van y buscan todos sus papeles, que eso se ha visto muchas veces. Estoy de acuerdo ahí. ¿No te acuerdas el lío? Escúchame, escúchame. ¿Tú te acuerdas el lío del defensor del pueblo? Sí. Cuando fue y salmó el lío allá. Fue por vainas de motores, que había motores que cumplían los requisitos, que tenían todos sus papeles y no los entregaban. Y se perdían ahí. ¿Tú no oyes que se meten ladrones de madrugada y se le llevan vainas a los motores que están ahí? Pasa eso. Entonces, hay un régimen de consecuencias más grande del que tú crees. Esa gente perde su medio de transporte, mi hermano. El que anda en un motor, no porque quiere, es para hacer diligencia. Me escriben Wilkins Meta, en Estados Unidos, el incidente del de los cuerdos, en Estados Unidos dice que ya Uber no está dando placa de tantos vehículos que están inscritos en la plataforma de Uber. Hay que hacerme con ese dato. ¿Motores? No, para que tú veas la cuestión de la sobrepoblación de vehículos. ¿Pero qué tiene que ver eso con los motores? Bueno, te soy sincero. Yo apoyo el teleférico de aquí, de los Alcarrizo. Apoyo el monoriel de Santiago. Son de librería. Apoyo. Son mensajeros. Escúchame, apoyo la vaina de aquí que llegue a Jaina. Que llenen esto de metro, de... Transporte colectivo. De transporte colectivo. ¿Te digo por qué? Porque las ciudades se conocen por sus transportes. Las ciudades en el mundo se conocen, doctor, por sus transportes. Usted fue a Medellín, usted fue a todos lados en transporte público, ¿sí o no? Hay sitio que uno no puede aquí llegar en transporte público, decente. No se lo comen vivo a uno también. Entonces, llenen esta vaina de eso y olvídense de los motores. Y que se fue a la ruta, a ver, muévanlo. Pongan ya ni que quiera. Yo leí una noticia hoy. Tienen que organizarlo eso, mi hermano. Una noticia que leí hoy. Dime. Son motoristas. Ajá. El 72% de pacientes accidentados en el hospital Darío Contreras. ¿Qué dice? 72%. Que se llevan. Doctor Latra, no sé cuántos billones de pesos se llevan. Que José Laludo tiene como un loco aquí, el tipo más brillante de este país. No, brillante, brillante. Dice, mira, se está llevando tanto del presupuesto nacional, están yesando gente ahí en el Darío Contreras. Son muy imprudentes. Y quiere que sea una ley de que si tú te diste en un motor y te mataste, tú pagues tu vaina tú mismo. Para que deje estar calibrando y azarando. Hernández Yuleri en el Super Chat. Denle a me gusta que ya venimos con la dinámica de la Lato Gaming, la llamada millonaria. Se lo decimos, ¿cómo va a ser la cosa? Así que, otro dato, doctor. Ya, para cerrar el tema este de la vaina de los motores. Ya, cerramos los motores. Mira. Vaquero lo vi en... ¿Late Tonight? ¿Cómo se llama el programa? Tonight por la noche. Tonight por la noche. Es que yo no veo televisión. Discúlpame, Carolina. Aquí no hay una ione. Tonight por la noche. Lo vi. Le hicieron una entrevista. Habló muy bien de mí. Lo vi muy calmado. Sí, lo vi muy calmado. Creo que Moisés le hizo una entrevista el día de hoy también. Lo vi en otra entrevista hablando. Y yo... Todo el mundo sabe que hemos tenido un encontronazo. Hemos tenido una historia. Y Vaquero fue el que me presentó la persona más importante en mi vida a nivel profesional. Y en un momento personal. Porque me dio muchos consejos. Que hicieron que esto sea lo foque. Que se llama Miguel Ángel Tabela Bombón. Si yo no conozco a Vaquero. Si Vaquero no me da la oportunidad a mí. De yo se doblebo. O aremate de él. O lo que sea. Yo no hubiese conocido a Bombón. Y a lo mejor este no hubiera existido. No estuviéramos aquí sentados. Yo nunca le he quitado esa parte de la historia. Entonces. ¿Qué te digo? Cuarenta y pico de años. Ya me hicieron la conlocopía. Vaquero también cuarenta y pico de años. Yo creo. Y hablé con Bombón Nastra ayer. Yo digo. Compadre. Yo sé que hay muchos temas incómodos. Y temas personales. Que hemos tenido con Vaquero. Pero que ya creo como que hay que darle un bajadero a eso. Ya creo como que no podemos. Estar al lado. Y que con. Con ese. Con chinchineo eterno. Con este chimoteo eterno. Aunque usted tenga la razón. Y aunque él crea que tenga la razón. Mi lealtad con Bombón. Yo realmente tengo muchas vivencias bonitas con Vaquero. Muchas. Muchas. Viví. Muchas cosas. Conocí muchas cosas del género urbano por él. En el proyecto de él. Con Amaril. Y con Freddy Goldman. Que me padecance. Con el director por la máscara. Y. Yo quiero. En este. En esta tribuna. Cien mil y pico de personas. Extender una. Rama de olivo. Para. Buscar el bajadero. Y yo darle un abrazo con Vaquero. Siempre y cuando. ¿Verdad? Sea una cuestión sincera ya. Y de ahí para allá no necesita. Medio chisme más. Pero que no. No puede poner. No lo puede condicionar. Siempre y cuando. Que sea un abrazo. Un abrazo. No, no, no. ¿Lo quiere genuino? Me voy a explicar. A ver. Genuino. A ver. Porque yo lo sentí genuino de lo que él dijo. Mira, yo viví muchas cosas con el loco. ¿Y qué tú crees que él tiene que cambiar? No, que no cambie nada porque él le ha resultado todo. Ahí me mató. Claro. No, que no cambie nada porque él le ha resultado. Cuando yo vi eso dije, diablo. Vi madurez. Yo tengo dos preguntas para ti. O sea, vi un tipo objetivo. No lo vi como en otros tiempos que quiso buscar una. Sí. ¿Tú me entiendes? Y yo llamé a Bombón y digo, compadre, hemos sido exitosos de las pocas compañías que han podido susistir en el tiempo y mantenerse. Bombón. Muchísimas compañías aquí que de Iquera se fueron a pique. Usted es una persona muy querida en el género. A lo mejor no es que una muñeca la bauticemos. Pero vamos a bajarle a eso. Vamos a bajarle a eso. Y te digo algo, hasta hacer dinero juntos. Porque al final, el inicio de ese proyecto de Vaqueró era que todos nosotros, los involucrados, incluyendo a Villano San, saliéramos de la pobreza. Tuviéramos una oportunidad en la vida. Y te digo algo, lo logramos lamentablemente de una manera individual para algunos, de una manera colectiva, por ejemplo, con Bombón y yo, y otro de manera individual. Pero se logró el cometido. Al final, se logró. Incluye a Mozart en el paquete también, que fue parte de la compañía. ¿Tú crees que haya cabida para una reconciliación? ¿O solamente un cese a éstase tirando? Yo te estoy hablando aquí de hacer dinero juntos. Porque yo tengo cosas, herramientas que él puede utilizar. Y yo sé que Bombón, él no es creyente, Bombón es ateo. Yo me monto en un avión con Bombón porque Dios es grande, de verdad. Porque el tipo, se va a caer el avión, te dice así de maldad y todo. Es ateísimo. Pero buena gente, es una persona muy trabajadora y dedicada. Y hay un tema, un ejemplo de la hermana de Bombón, que vaqueró, supuestamente utilizó, utilizó en un juicio, que eso ya es un tema que ellos tienen que sentarse a hablar ellos como hombres. Pero buscando primero esa parte de que está todo frío ya. Entonces ahora vamos a conversar en tranquilidad. ¿Para qué? Sí. Porque si tú traes temas viejos que aceleraron. Yo lo que te estoy diciendo son los temas incómodos. ¿No es esto que me entendieron? Los temas incómodos. ¿Por qué qué hizo él a mí? Quitamos una lata, que Bombón lo mandó a hacer. Doctor, en la entrevista de Luyán, ¿qué vi? Hay una similitud. Pina forzó para que sacaran a Luyán de la vaina de Alcángel, pero al mismo tiempo dijo, tú puedes hacer tu cosa solo. ¿Qué fue lo que hizo Bombón conmigo? Hay temas muy incómodos que se van a tener que tratar, pero que se van a tratar. Santiago, hay una cosa. Dígame, jefe. Voy a llevar a perón para el colegio. Para que la gente... Para tú perdonar a una gente, una gente no tiene por qué pedirte perdón. Porque a veces tú sientes rencor o odio por alguien, y eso nada más lo cargas tú. A nadie le importa si tú odias o no. Eso lo tienes tú por dentro. Entonces, a veces eres tú mismo que tienes que sanar tú lo que tú sientes por alguien. Tú sabes. A mí me alegra mucho eso. Tú sabes, yo traté de todo en todos estos años que mi relación con Vaquero no se viera afectada por la situación con él y con Bombón. Vaquero siempre me ha respetado y me ha querido muchísimo. Y si nos juntábamos, siempre que nos juntábamos, nunca hablábamos de Santiago. Siempre respeto y cariño normal. Lo que yo sí digo es, aunque tú estás tocando unos temas que son temas importantes, que si estás buscando la solución, yo creo que hay temas que es mejor evitarlos. Yo estoy diciendo claro que hay unos temas incómodos, personales. Hay que perdonarlos. Que hay que sentarse y decir pam, 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 pam. Porque yo dije, mira, oye. Pero es que tú tienes que hacerlo. Es que tú dices, espérate, vamos a hacerlo. Pero que lo estoy diciendo de una manera sincera aquí. Yo de mi parte. Pero él no está diciendo tampoco que es aquí. Yo no estoy diciendo que es aquí. En un plano personal, personal, no dije que con un Instagram prendido, ni en un en vivo. No, mira, vamos a comer un sitio y nos sentamos a mirar a fulano. Esto, esto, esto. Porque yo dije, señores, miren esto. Nosotros en el género nos vivimos matando. Matando, doctor. Matando. El género urbano. No esta mierda de farándula que nació. Matándonos. Vivimos nosotros todos. Todos matándonos. Pero te digo algo. Y yo lo dije eso hace años. Y vuelvo a lo reitero. Aquí ahora que tenemos una gran audiencia. Gracias a Dios. Al fin. El fin. El fin de todos nosotros. De todos, de todos los que trabajamos. En el género urbano. Vamos a soltar el artistaje en banda. De la farandulería. Todo el mundo estaba buscando lo mismo. Y yo no entendía. A veces digo yo, ¿por qué fulano se tira con fulano? ¿Por qué hubo este chimoteco? Cuando la página de Alofoque. Porque el ápice, ¿qué buscaba? Que Palin tuviera bien. Está bien. Vaqueros buscaba que su familia tuviera bien. Está bien. Bombón lo mismo. Los dos dólares igual que todos. Poner la compañía en alto. Está bien. Monkey Black buscaba también una mejoría. Está bien. Poeta también. Black Point también. El Fotel también. Y todos esos artistas que se están matando. Todo el mayor, el alfa, todo el mundo. Cuando tú lo entrevistas. Cuando tú hablas con ellos. Cuando tú estás ahí con ellos. Todos tenían el mismo fin y la misma meta. Salir de la exclusión social, económica del barrio. Pero en ese camino había lucha de ego. Había baile. Y nos estábamos matando todo. No sé si me entienden. Pero al final. Cuando tú le preguntas. ¿Qué tú buscabas? O ¿cuál fue el fin de tú? De esto. De iniciar esto. No, esto. Y todos coinciden en lo mismo. No, y no solo eso. ¿Cuál era? Salir de la pobreza. Salir y sacar a la familia adelante. Ayudar a la familia. Pero no solamente eso, Santiago. Está bacano. Durante todos estos años se ha visto. Que podemos estar matándonos entre todos. Pero le sucede algo a alguien. Y enseguida se une el género completo. Todo el mundo se llama. Todo el mundo se visita. Todo el mundo se junta. Coño hermano, qué mal. ¿Dónde tú estás? Déjame ir a verte. Tú sabes. Hasta ahí llega el malestar que la gente puede ver. Que eso ha mostrado una muy buena unión. Aunque sea fuera de cámara. Aunque sea detrás de cámara. De los urbanos. Se ven que sí, sí. De todo, que sí o qué. Pero a fulano le pasó algo. Vamos a ayudar a fulano. Tú conoces bien. Pero como un azaroso loco. A los fulano admite que tiene problemas de salud mental. Oye, el maldito título. Que yo te dije a teoría. La gente estaba esperando que tú dijeras eso. Pero yo siempre lo he dicho. Pero es como que lo venden. Como que yo estoy comiendo. Como que una planta de mierda me la estoy comiendo. Tú que conoces bien a Vaquerón. ¿Tú crees que puedes tener éxito haciendo de intermediario con bombón? Se da, se da. El compadre mío es un tipo muy, muy humilde. Bombón no lo mueve el dinero. Bombón lo mueve las cosas naturales, orgánicas, la sinceridad. Y vuelvo y reitero. En esta etapa, yo creo que nosotros, la compañía Bombón Productions en su esencia, podemos hacer cosas juntos. Y hacer dinero juntos. Y meter manos juntos. Incluso si tú ahora va a querer dónde estás. Lo que nosotros iniciamos. De vuelta al junta del inicio. Ahora con Power. Cuando yo la entrevisté hoy. Con Power. Cuando yo la entrevisté hoy. Yo le he hecho la pregunta muchas veces. Diferentes plataformas. Y cuando hoy, en la entrevista, le menciono el tema a Santiago Matías. Y yo vi un Vaquerón totalmente cambiado. O sea, Vaquerón tú le mencionabas ese nombre. Y se notaba la incomodidad. Es más, Vaquerón llegaba a entrevistas algunas. En alguna plataforma y te decía, no me toque ese tema. Porque le causaba incomodidad. Y hoy, yo noté un Vaquerón que primero me dijo que quiere volver a revivir esos momentos en San Pedro con Santiago. Un Vaquerón que hasta en tono de Chercha me dijo, yo quisiera reunirme. Imagínate, Lapi. Vaquerón. A lo foque y Melimel. O sea, veo un Vaquerón que sí tiene intención de que se pueda dejar a un lado todo lo que ha ocurrido. Y yo creo mucho en eso, de que más que tocar esos temas difíciles, es dejar a un lado un poco eso y enfocarse en solucionar. Eso. Porque cuando tú tocas esos temas sensibles. Se pasa acá. Va a salir una bala y otra y otra. Que van a volver. Yo difiero de eso, porque si tú lo que quieres es arreglar una situación, muchas veces hasta las cosas no suceden o no pasan como es. Y tú lo conversas y así es que se sana. Cuando tú no quieres conversar de algo que en tu momento te dolió, es porque aún te sigue doliendo y no vas a sanar. Pero por eso yo dije que tú no necesitas que alguien te pida perdón para tú perdonar. Eres tú mismo que tienes que decir, bueno, él tuvo su razón de hacer lo que hizo. Inicialmente, claro. Yo voy a borrar eso. Y hay perdones que se dan sin necesidad de hablar del pasado. Es un bombón en sí. Ya, eso, sin necesidad. Porque se va a borrar. El meneo del otro en la otra que hay tema, o el reitero, dentro de ahí, logo, graphic, RD, saludo. Hermano, me da interno que hay que tocar, hermano, y punto y ya. Pero lo importante es que hay la intención de participar. Yo no estoy diciendo que tiene que ver a Apocalipsis y que tenemos que hacer una procesión para el wedding que a pie. No, se entiende. Porque hasta cuando tú vas a un psicólogo, lo primero que busca es la raíz, el megollo del asunto. Para poder, entonces, desde ahí partir y solucionar. Porque se reconcilió y no quiere decir que van a tener la misma relación de antes. Voy con otro tema. El BOE le anunció hoy sus aspiraciones para repetir como diputado la circuncricción 2 de Santo Domingo Oeste. Por el PRM. Yo, pensando y viendo cómo es la política dominicana, que la política es así. El día de hoy usted puede estar matándose con un partido, con un candidato, y al otro día usted viene y se mueve y se convierte en aliado. La política es un ajedrez. La política no es estática. La política se mueve. Yo jugué un papel interesante. La pasada contiene, en el 2020, cuando él se lanzó a diputado, David Jiménez Cobrate, lo apoyamos muchísimo. Lo apoyó sujeto, oro 24, allá en Santo Domingo Oeste. Finalmente, hubo algo que no me gustó de él, y fue que Pablo Sainz, nuestro amigo, en un momento fue precandidato a diputado por el PLD. Y lo que me gusta no son votos. Que tú tengas popularidad, que tú tengas, metas 100.000, 200.000 personas en YouTube, ¿y qué diaria? Si tú no tienes una maquinaria que mueva esos votos y las llevan a las urnas, usted no va para ningún lado, por más famoso que usted sea. Y Bolli aprendió eso. Entonces, Bolli sí, él como que se mofó de Pablo Sainz cuando Pablo no pudo pasar como candidato. Se quedó en la precandidatura porque Pablo fue una persona muy leal a Reynaldo Párez Pérez, en paz descanse. Y él no quiso moverse en ninguna corriente, que no fuera la de Reynaldo, que estaba enfermo y no tenía ese power que tenía antes, en ese momento. Y él se quedó, porque las corrientes de los partidos, todo el mundo sabe que son a nivel de liderazgo. Y si tú te unes a un liderazgo, tú fácilmente pasas. Y recuerdo que en el 2020, Pablo Sainz se sumó también a la candidatura de Bolli. Mucha gente lo ayudó. Y yo creo que se le tiene que brindar otra oportunidad al Bolli, allí en Santo Domingo Oeste, en la circuncricción 2, aunque sea por el PRM. Porque la cuestión de los diputados, señores, no solamente levantar las manos para la cuestión de las leyes. Yo en un momento dije, Dama hizo una cancha, hizo esto. La supervisión de tu circuncricción, la administración de los recursos que tú veas que sea correcta, gestionar ayuda, gestionar a tu muchacho que te presenta un destacamento de una manera arbitraria. Y ahora creo que con el partido de gobierno, y si ellos cogen mayoría, y él tiene algunas ideas interesantes, él puede someterlas, y fácilmente pasan. Entonces yo me uno, no sé el doctor Nastra que piensa también, cuando ya haya que meter mano con Bolli, para nosotros trabajar de la mano. ¿Y cómo voy a pensar yo de Bolli, Santiago? No, digo yo, porque yo estoy apoyándolo fielmente aquí, y me estoy comprometiendo que cuando haya que salir para la calle, voy a salir para la calle. Yo nunca le voy a apoyar ni de ser amigo de Bolli. No, pero no es amigo, es meter mano. Yo lo que le tengo es una recomendación en esta oportunidad al Bolli, si se alza con la diputación de nuevo. Como decía ahorita, no basta con alzar la mano en el Congreso y con llevar algunas propuestas. Si usted tiene su programa, y tiene propuestas para hacer, y por X o por Y, porque sabemos cómo es la política en este país, no pasa, o usted no puede hacer nada por su gente, Bolli, que tiene un micrófono, que sabe hablar, que es una figura pública, debe decir, no es ser chivato, ni ser chota, ni irse en contra del sistema. Él debe decir por qué, decirle a su gente que confió en él, por qué él no pudo hacer esto, por qué no se pudo lograr tal cosa. Porque hay unos viejos Robles dentro de la Cámara Alta y la Cámara Baja, que no deja pasar estos muchachos, simplemente con la política arcaica que se hace aquí en República Dominicana. Entonces, al Bolli, que no coge ese de Bolli. Usted no puede hacer algo, aunque usted lo haya prometido, diga quién tronchó, quién no votó, el por qué. Pero el apoyo, yo creo que de todo lo que está aquí. Porque eso que tú planteas es una utopía. O sea, sabemos que él pertenece a una estructura política y él, recién llegado al PRM, no puede llegar, por ejemplo, sea el caso, de venir a denunciar, porque sabemos que hay un sistema que no es muy poco. Pero eso es lo que yo le estoy diciendo. Pero es que eso es el típico discurso de que quiere llegar. Todo el que está afuera dice que denuncie, que diga, pero después que tú estás dentro es otra la realidad. Mírame, Wilson, señores, denle a me gusta. Mientras más me gusta, decimos la dinámica en breve, vital y entregale a la toga, se la voy a dejar a ella. Denle a fucking a me gusta, suscríbase en a los fucks. Él te va a decir aquí y tú le entregas. Oye, mírame. Sí, no, yo le digo, entrega a ella. Oye, mírame. Hay un libro muy importante que se llama El fin del poder. El poder no es como tú entiendes, Wilson. Usted llega a decir que con todas las buenas intenciones que tú vas a acabar el mundo, perdón, que tú vas a cambiar el mundo, que tú vas a hacer esto, que tú vas a hacer lo otro. Y te digo algo, hay otros tipos de poderes que te aplastan, que te limitan a que tú ejecutes tus ideas o tus propuestas. Eso lo escribió el ministro más joven de Venezuela, de economía. Búscate el fin del poder, para que tú entiendas. Que tú llegas con buenas intenciones, quieres cambiar un país, pero hay un grupo oligárquico, o un grupo militar, o un grupo sindical que te hacen la vida imposible. Mi ley en Argentina. No tiene mi ley. Saludo a Luis Plácido. Mi ley no tiene. En Chile, no están viendo, señores. En el punto caliente restaurante. Mi ley no tiene dos meses en el poder, los dos meses y pico. Y mi ley, a la semana de tomar el poder, ya le estaban haciendo dique manifestaciones. Y le hicieron un paro nacional a un mes, a un mes de él tomar el poder. Mi ley en Argentina le hicieron una huelga nacional. ¿Qué presidente cambia en un mes un país? Porque la Garri comenzó a recortar subsidios, vainas, que esto y que lo otro. Y comenzó a tocar fibra del cristianismo. Que duró, ¿cuánto? 20, 30 años en el poder. ¿Cuántas décadas? Es, dos décadas en el poder. Y para tú arrancar una ideología de dos décadas de un método de partido que llevó a Argentina, ya tú sabes a dónde, la inflación. Ese tipo se la han querido poner en China, brother. Y el tipo tiene todas las buenas intenciones y está haciendo todo lo posible por cambiar Argentina. Pero hay un grupo que se la va a poner en China. Y hablando del tema de Boris, señores. Pero entonces, es que ahí es que viene, entonces, el quemarse. Esto tú no lo escuchas en otro podcast. No es que él haga o deje de hacer, porque sabemos lo que es, lo que se mueve en la política de aquí. Yo estoy hablando que a su gente, para que no se le pegue el que hizo y que no ha hecho nada y que pegado de la teta del Estado. Es su imagen la que yo te he dicho que cuido con su propia gente. Señores, hay funcionarios que tienen muy buena intención, pero muy poco presupuesto. Y muchos problemas para resolver. Pero tampoco renuncian. Me explico, me explico. Yo conozco de funcionarios que han tenido que sus inversiones de antes de llegar ahí, tener una empresa que tiene que le genera dinero, tener que invertir en los sectores que le tocan, porque quieren quedar bien con el pueblo, porque tienen la intención, pero a mano no tienen mucho, porque van y presentan algo que quizá puede cambiar o arreglar y no se le da. Eso de las canchas de boli, si boli tuviera más apoyo, este país estuviera lleno de canchas. El baquetebol es el deporte más practicado aquí, por arriba de la pelota. Eso es un gran logro, que él pueda tener la posibilidad de cambiar y de arreglar algunas canchas, que va a ayudar a un sector a que los muchachos dejen que estén en una esquina hablando disparate y se metan a jugar baloncesto. ¿Tú entiendes? Pero hay que ver hasta dónde tú puedes llegar. Y yo te lo digo porque yo conozco, allá de Villahuana, funcionarios que llegaron a tener el poder y te explicaban así a la clara. Tú sabes, como no lo conocía desde hace mucho, te explicaban a la clara, no, mira, lo que sucede es esto y esto. Tú vas y tú quieres proponer algo y hay que, qué sé yo cuánto, que por X razón se oponen. Entonces tú no puedes cambiar mucho porque tú te, es como en grupo. Ahora, yo por mi parte, personalmente, cuando alguien se me acerca con una receta médica, me tengo que meter la mano en el bolsillo o ayudar a algo o la doñita que tiene la casa jodona, todo eso sale de mi empresa. Eso no tiene nada que ver. Igual que yo. Todas las ayudas también salen de aquí. Estamos constituyendo una fundación no para evadir impuestos y nada de eso, sino para transparentar eso porque cuando yo saco dos mil pesos de mi bolsillo, tres mil, diez mil, cien mil, que el inicial de un Uber para una gente de un Indrai, salen de mi dinero y necesito eso, tenerlo transparentado para saber de dónde se me están yendo mi cuarto. ¿No hay posibilidad alguna para esta campaña de tú hacer el intento otra vez, como la pasada, para la diputación? Yo no quiero ser diputado, hermano. Fue a joder. Le dije que eso fue sonido, hermano. Fue a joder, fue. Está bien. Hay intención del sonido para esta campaña. No, quiero sonido. No, no, no. ¿Tú sabes que yo valoro? ¿Y tú? ¿Y tú? No, para el 28. Pero no para el 28 de ayer, no. ¿Tú sabes que yo valoro del boli? Que boli pasó de ser de los que criticaban a él formar parte de la solución porque hay mucha gente en el medio que es sumamente cuestionado. Desde que llegan ese tipo de posiciones a el del medio es un relajo. Y siempre hay como esa predisposición con nosotros. Ya la gente, perdón, Moisés, pero ya la gente entendió que boli está en serio con la política. Es lo que te digo. Ya la gente entendió que él está en serio. Se me ha mantenido sólido. Sí, que no es que yo estoy relajando y que yo estoy poniendo uno. Esa vaina. Yo no puedo abrazar dos gente junto a vecinos. Ya yo me jayo. Bueno, en el caso del... Yo voy a reuniones junto a vecinos y vas a abrazar. Mira, güey, soy testigo y recuerdo esta conversación. Yo con el boli en el vehículo del camino a Pedro Brán por ahí arriba. Íbamos en la autopista Duarte a llevar una lavadora y unas cosas a una señora. Y en el camino iba él diciéndome, concha, yo quisiera como poder tener la facilidad de poder hacer más para seguir ayudando. Y me dijo mi doctor, sigo lo haciendo, sigo lo haciendo que tú también lo haces. En cualquier rato tú vas a tener que entrar a la política porque hay que entrar para poder servir al pueblo desde ahí. Y yo recuerdo que él tenía como ese sueño de poder entrar en serio en la política. A mí no me gusta. Yo creo que... Es más, yo estoy seguro que yo nunca me metería en ese mundo, pero él sí tenía ese sueño de entrar. Y ha demostrado que lo de él es en serio. Cuando me toque hacer mi bandereo, meter presión cancha entera, ahí estaré. Circuncrición 2, nos fuimos con el boli. A una promesa que ahorita por un chime de camino de aquí a allá no existe. Cuando son cosas así, cuando yo tengo... Escúchame esto. Todo depende de la pastilla. Valco. Valco. No, que ahorita va en un chime de... Un chime de... Valco. Y te devuelve. Valco. Valco PLD. Valco PLD. Yo tengo amigos muy... Los Mejías y Santiago Matías. Somos amigos. Y yo nunca me a pie del barco, del PLD. Digo, yo tengo que hundirme con el barco. Y me hundí con mi barco, hundío. Prueba de humildad viene de él. Cuando fuimos a hacer la rendición de cuentas, la vaina, los metros, me encantó. Digo, presidente de todos los dominicanos, me robó el hombre. Y los perremedites han entendido que hay que sumar en la política. No, no, se han mantenido divididos, todo el mundo. Hay un par de lambones ahí, de periodistas y vainas sin necesidad porque, no me entiendes, uno no puede llegar hasta el punto de degradar su profesión, pero lo entendemos. Hay gente que no puede vivir sin té en la teta de los medios. Olvídense de eso, está bien. Todo el mundo sabe que yo soy con Carolina enferma. ¿Enferma? Enferma. Mija, fue un lazo, hay que recalcar para añadirle el post-life otra vez. La cuestión mental de hace rato. Tú no sabes qué es un lazo de una sola letra. Soy enfermo con mi Carolina, con mi mirado. Le queda poco en el closet. Yo creo que sí. Soy enfermo, sí, pero no soy chivato y tampoco soy un malito hipócrita como tú. Prefiero estar loco que querer caerle bien a todo el mundo y estar de que tomen como moleta. Yo soy así. Y te digo, alguien va a llevar prín al colegio, no lo voy a llevar. Yo soy así. Yo soy así, no me da miedo que me critiquen por eso. Lo que ella diga, eso es. Porque confío en ella como administrador y como política. ¿Qué le dices? No me cae bien Guillermo Moreno. Me gustó mal. Soy claro. Con Luis Alberto lo dijo un día antes. Ganó Dios Atasio. Felicidades. Bien. Por el tuyo era aquel. Me gustaba, porque yo soy claro y no lo he comido ni un peso, ni publicidad, toda la publicidad del gobierno aquí. Nada de eso. Dije, fui y apoyé al mío Rafa a San Pedro y yo lo viajé. Moña. No. Papá, no daña la intención. Fui y apoyé el mío. Aquí hay uno de política, José Pacheco, tú lo conoces, ¿verdad? Del PLD. Ganó como regidor. Nos fajamos con José Pacheco de aquí, de política, el de la 12. ¿Y no lo de dónde, un regidor? ¿De dónde va Moña ahí? María, la más votada, 20 años. De los pocos medios que le entrevistó fue aquí, esto no es radio. Es sus propuestas. Seguimos. ¿Sabes quién es Moña, doctor? Lo de la junta que tú cobras. Yo casi me busco un problema, yo caigo preso por mandar a mandar a la gente a votar. Eso es Moña, maldito hipócrita. Tú, dominicano, del dinero tuyo, este tiene en el bolsillo, este. La Chama, están gozando con Luis Butón. ¿Dónde está? Luis Butón con los cuartos tuyos. Papá, por eso no están así, tú no sabes la gente que le influenció para que fuera a votar. Yo fui quien influencí y que salí en todos los periódicos. Votando. Votando. Y algo más. ¿Qué ahora, para más bien que pobre? Es que ponen la nómina. ¿Cuánta gente? ¿Qué tiene corazón y...? Santiago, Moña. Vamos a ver, ¿cómo cuánta gente tú crees que levantaste a votar por el voto tuyo? No, yo no llevo a contar. 14. Químico, 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 químico. Puede ser un solo dominicano y vale por 10 millones. Ahora, ¿cuánta gente jalaste tú y dice, dominicano, vota, dominicano, vota. No te lleves, doctor, está bien, que tú estás llamando al voto. Me va a venir con historia a mí. Chofán, a un chino. Yo cuando hago compromiso político, yo lo hago y muero. De amor, de corazón. De corazón. De corazón. ¿Y tú rico pago? ¿Eh? ¿Y tú rico pago? ¿Ah, porque tú lo aceptó de gratis, seguro? No, tú como ciudadana, que fuiste oprimida. ¿Y yo? ¿Y yo hacerlo gratis? Por lo haitiano. ¿Y yo hacerlo gratis? Lo importante es que uno llame al voto y que la gente piense en miscrícesos. Oye, ¿qué pasa? No, no, cuando yo me comprometo con algo político, yo muero ahí. Y no te pagan ni un peso. Yo muero ahí. Y no te pagan ni un peso. Y yo muero ahí. Y no te pagan ni un peso. Yo poco de mi cuarto. No importan los chismes de aquí a mayo. No importa. Eso no tiene nada que ver. Oye, está consagrado. Una vaina no tiene que ver con la otra. ¿Quién sabe qué fue lo que se bebió ahorita? No, nada. Que lo vi y digo y el próximo de nosotros... La veñeta. Si a ti te deshacetaron algo. Ah, bueno. No, no, no. No, no. Tú te estás despidiendo. No, no, no. No, no. Tenemos problemas. Un día amanezco, cruzado. Sí. Ninguno quiere entrar al lado mío. El tipo está loco. Los perdimos. Control en esa soberbia. Vengo un día... Renovado. Conciliatorio. Conciliatorio. Con un par de gente que lo siento. Y dicen... Ah, pues ¿qué te está pasando? Pero pisa uno tras de otro. Me gusta más que Santiago Martínez. A ver el gobierno de la semana que viene. ¿Qué verdad? Pero él se lanzó hoy. Lo leí. ¿Qué hago? La semana que viene a lo mejor no. No, no, no. Espérate. No, no, no. Tú dijiste que ya tienes el compromiso con el boli, ¿sí o no? No, me estoy comprometiendo públicamente. Yo ni he hablado con él. Está bien, entonces. Ahora, yo espero que él humildemente lo acepte también. No, pero espérate. Es que me acepte. Pero escúchame. Promete que ahorita si el mañanero da dos o tres palos y coge dos o tres violas parándulas. Ah, el apoyo se va a mantener con el boli. Que no hay problema con eso. O sea, es recién que la de allá que lo va a dar allá. No hay problema con eso. ¿Tú sabes que yo estoy contento? De mí esto no es radio. De mi tolentino solucionando casos. Estamos hablando del mismo idioma. ¿De mi qué? Olvídate de esa vaina de competencia. No, es verdad. No me importa. No me meto una vaina con otra. Que el único sonidista del diablo restuvo aquí. Yo, míralo. Ey, a él no sale para él quien habla. Ay, tecla, que tú no puedes tocar. Ay, tecla que tú no puedes tocar. Ay, tecla que tú no puedes tocar. Ay, tecla que tú no quieres trabajar. Yo, dime dónde. Vamos a ver, dónde. Lo de Yadira. ¿Dónde es yo? Yo soy un tigre. Yo tengo gran, Javier Medellín. ¿Tú te acuerdas de lo que le dije a Yadira? ¿Qué? La vaina que yo monté, tú sabes. Sí, ajá. Y después tú estabas por atrás buscando para que ella me sometiera. No, 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 no. Pedí más perdón que el diablo para que tú no te buscara un tío. Perdón. ¿Cuándo yo? Búscame dónde yo he hablado más de ese muchacho. Aparte de la barriga y con Dorito y qué sé yo qué vaina. Aparte de eso. Aparte de eso. Al contrario, al contrario, cada vez que tengo que hablar de la profesionalidad, del estilo, lo hago y lo resalto. Pero los daña con todo eso. No, pero no soy yo. ¿Eres tú que estás dañado? 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 Y sube y hace un titular de una encuesta y hace noticia con eso. ¿Te gusta eso? Tú eres un sonidista. Pero oye, aquí no es la puerta de sonidista. No estás dañado con el vicio de los views. Por eso votaste la rubia del toque de queda. ¿Voy estás contada entonces? ¿Te gustan los views? El doctor la rubia del toque de queda por estar en los cirqueros. Eso es un tema de otro programa. Eso no va a dar view aquí. ¡Gañan la vibra! ¡Estamos hippies! ¡Estamos conciliatorios! Por favor. Entonces, eso no va a dar view aquí. ¿Todo el tiempo tengo que estar jodiendo? Pero para que me entiendan. Escuchemos ahora la lloradera del doctor. ¿Me pueden entender? No, doctor. Doctor, esa tipa está pasada hace día, ¿no? Porque yo no le hice nada. Saludos a Isamil Pradelena me gusta. En breve digo la dinámica para Lato Gaming entregada por Vital. Dale. Oíste. Ay, oye. Mira, ya está llorando ya. Oye lo que viene. Oye, no te estamos oyendo. Volví. Oye, no tengo que decirlo. Ah, ok. Oye, algo. El problema con Santiago, que después la gente cree que yo tengo algo de que en contra de él es que uno se sienta aquí un día y escucha una posición de él y al otro día escucha otra diferente. Entonces, coño, es difícil que yo tenga que estarle cayendo atrás y apoyando que él diga una cosa y que después diga otra. Yo no soy foca. Perdón, Vital. Entonces, yo mantengo una posición siempre la misma. Aunque yo me vea como un hater de él, yo mantengo mi posición lamentablemente. Doctor, cuando son temas políticos son temas serios. Esto no es tema de farándula, doctor. No estoy hablando de farándula, no estoy hablando de este tema de farándula. Déjame tranquilo, doctor. Vamos a ver lo mismo, yo te estoy dejando tranquilo. Yo lo que quisiera es que esa posición que me alegra en el alma. Se te nota la risa, mire, la felicidad. Ustedes son mis hermanos los dos. Yo quisiera que eso se mantenga siempre. Te va a mantener. ¿Cuál tiempo? ¿Qué tiempo? Ojalá que se mantenga siempre. Que el tiempo abre. ¿Por qué eres tan mezquino? Este programa se va a quedar grabado en YouTube para cuando pase eso. Señor, Discord abajo. Pero está dañando esto. Discord abajo. Esto está volviendo un programa de eso por ahí de que fulano se come a fulano y fulano. Entonces está dañando, esto no era así. ¿A dónde? ¿Y tenemos que estar de acuerdo obligados todo el tiempo? Sí, pero que esto no hay... Tenemos que estar de acuerdo ahora. Pero tú pones dos evangélicos mataces y tú estás hablando. Es verdad, yo soy muy ñoño, es verdad también. Tú pones dos evangélicos mataces. ¿Tú crees que a Dios le agrada eso? Anótame la fecha. Yo soy muy ñoño, ¿verdad? Me la ven, este programa está grabado por si no sucede lo que él dijo. Va a pasar porque él dijo que no hay problema. Discord abajo. Discord abajo. Que va a durar tres semanas sin venir. Que no venga. No. Porque aquello tiene su vida hecha. Nosotros lo sabemos. No, con eso no le va a tirar algo. Nosotros lo sabemos. ¿Por qué lo enchinchaste para que me botara? Felicidades. Mi inmunda farfullera. Pero vuelve a tu baila que me importa, mi loco. A tu mundo de los juguetes. Estamos conciliatorios. Pide perdón también, ¿no? Hoy es el día. Yo quiero pedir algo, doctor. Bueno. Y yo quiero que tú te unes, te reclamas. Bueno. Nos damos uno, gracias a Dios. Yo quiero que Moisés se lo pido como un amigo, compañero ahora de trabajo. No soy su jefe, compañero. Deje de hacerlo top los sábados de canales de YouTube. No. Porque eso ha traído una tela de negatividad, una corriente fea que ni el público se está disfrutando. ¿O estoy hablando mentira de doctor Natra? ¿Qué tú opinas sobre eso, Moisés? ¿Qué él acaba de decir? Una solicitud que él puede pensarlo. No un mandato. Pero es fácil. Ya lo dijiste. Vamos a ver qué le opina. Es fácil. Moisés, déjalo de hacer. Lo va a hacer otro. Que lo haga otro por el de la credibilidad de él. Moisés, ¿tú lo quieres dejar de hacer? Lo que pasa es que si yo no lo sigo haciendo, pudiera verse que cuando alguien más ocupe nuevamente el número uno, es para que nadie lo sepa. Entonces, yo tengo que seguir con eso. Te agradezco la petición como amigo, pero... No, yo sé que es lo que tú buscas. Tú buscas más armonía entre todos porque la competencia, cada vez que yo publico ese top, trae problemas. Eso yo te lo entiendo. Pero hay que darle un par de semanas. No busca armonía a nadie. Ese tipo, ¿cuándo le ha importado que otro se sienta mal? ¿Cuánto le ha importado? ¿Cuándo? A tu cosa, a tu vaina. Dos latas de vaina, de cremento. Que siga haciendo. No, no. No, no. No, no. Te digo algo. A la evangélica, te digo algo. A mí me encanta ella. Porque a ella le gusta quedar tan bien Yo no te voy a decir qué. Porque yo te lo dije en privado. Tú no puedes hacer una prueba. Pero no, yo puedo considerarlo y tal vez este sábado no lanzar nada para que tú estén. No, no, no. Te digo algo. No, haz lo que tú quieras. Pero de corazón, yo entiendo que el top, el top, porque nosotros, nosotros estamos ahora mismo, mira. Yo abro YouTube Studio. Ya lo van a hacer como quieras. No, yo, no. Mírame. El de Michael Nova. Ya lo tienes hecho. El de Michael Nova es mi hermano. Pero no es válido. ¿Por qué? ¿Y el de Manolay? No es válido. Ni el de yo. Si usted va por la tuya a 15, no es válido. El certificado, porque él fue que inició con esa dinámica. Correctamente. ¿Por qué se la quieres quitar? No, no quitar. Yo te voy a explicar ahora, mírame. Ahí dice que nosotros estamos en nuestro rango normal, mira. Tenemos hasta ahora mismo, mira, tenemos ahora hasta 100 mil videos más de los videos. Porque nosotros tenemos un promedio de 23 millones. Y nosotros empezamos hace tres semanas. O sea, ahí no hay problema con los videos. Yo creo que tú debes seguir. Dice, porque eso impulsa a que los que, cuando se ven abajo, le metan un poquito en presión. No lo voy a subir el sábado. No lo voy a subir. No lo voy a subir. ¿Pero por qué? Para mantener la paz. Doctor Nata, pero no puede ser porque tú fuiste el primero que hablaste en estos días. ¿El qué? Lo del top. Que yo hablé. Chequea, que yo hablé. Que yo hablé, chequea. Dígame usted que usted habló. No, pero recuérdame. Usted, Pocatero, ¿qué te quiere otro? No le dé mente a eso. No le dé mente a... Y te está hablando uno que ahora mismo está número 9. Yo no le doy mente a eso. Porque cuando yo estaba número 4, tampoco le daba mente. Yo nunca le doy mente a eso. Yo tampoco. Yo te estoy hablando a uno que está en el 17. Yo quiero hoy. Yo tampoco le doy mente a... No publiques nada por un mes. Por un mes. Por un mes. Es una mierda de top. No lo publiques. Te estoy hablando de uno que está en el 11. Oño. ¿Qué? Y te estoy hablando que estamos... Y los hediondos no dicen nada. No, está como tercero. Tercero. Tercero, algo así. Tres, oye, nosotros estamos dominantes. Estamos... Pero yo entiendo de corazón, que eso ha traído como una tela de negatividad, una tensión de negatividad entre los Pocateros que no es necesario y el público es que no se lo está disfrutando. ¿Y por qué tú no también dices que eso trae consigo que el que está atrás esfuerzo por hacer su trabajo y limpiar la vaina y tratar de gaviarse? Oye, hermano, pero que si fuera con contenido bacán. Bueno, pero que cada quien... Cada quien se le ha dado como a poder y entiendo. Ahora, una pregunta. No puedo hacer una sugerencia tampoco. Ya lo maldita sea. Te digo algo. No hay piedra y palo. Máteme. Ya lo, Moisés, tú no puedes lamber un poquito más. Ahora, yo quiero someterlo a ustedes. ¿Qué tú opinas? ¿Lo subo o no lo subo? Eres tú el que tiene que opinar. Eres tú. No, pero... No, pero quiero escuchar. Moisés, si yo digo que tú lo publiques, ellos van a decir que no iba a ganar que no. No, no. Lo que pasa es que tú... Ese es tu contenido tuyo. Eso lo espera todo el mundo todos los sábados. ¿Qué tú dices? Que siga siendo tu cosa. ¿Qué tú dices? Lo que tú entiendes. Voto nulo. Lo lo dices yo. No, maldito estúpido. Usted tiene que dar una posición. No, no, no. Sea hombre. No, no, no. Oye, Moisés, la posición no es eso. Lo que pasa es que se están matando por el topo y vaina y están tratando de quitarle credibilidad. Para mí, al final, lo que tienen es hacer contenido y darle... Sí o no. Sí o no. Lo que tú digas, Moisés, de verdad. Voto nulo. Sí o no. Tu vida corre riesgo. No lo subas. Porque te van a hacer alguno de estos... Te van a matar. Muchachos, yo no sé, pero algo te va a suceder. Ya te has escogido cariño porque tienes esta noche. Para mí que no. Mientras directo al show no te den el 7 para abajo, no lo subas. Por el bien de todos, no lo subas. Ah, pero cambiaste. Bueno, los pies para el lado. Porque si tú te sientes nervioso y estás... Claro. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Cuál tu bien? Si tú estás por tu vida, no lo subas. Yo quiero hacer una prueba de que el tono salga un mes para ver cómo el contenido va a cambiar. Lo va a hacer otro. A la prueba de este fin de semana. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Una pregunta. Ahora una pregunta. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Los otros salen en el último minuto? Ya. A la prueba de este fin de semana a ver qué resulta. Saludos a Sorry. Si lo quita por un mes. Va a pasar como cuando las elecciones de Balaguer. Mira cómo está Jay Wanda ahí pegado en la calle durísimo. Que se vaya ocho meses. Que se vaya ocho meses. Lo que pasa, yo no puedo dejarlo de subir porque Michael Nova está loco por coger eso. Manolai también está loco por coger eso. Eso tiene un sello. Ya eso eres tú. Eso tiene un sello. Eso eres tú. ¡Ese es tu sello, hermano! Por un mes. Atención, YouTube. Mándeme un check. Yo no estoy de acuerdo. ¡Ese es tu sello! Yo no estoy de acuerdo por un mes. El contenido más queroso se está haciendo después que salió ese todo. Mira, y te está hablando el número uno de YouTube. Yo pienso que no. Yo pienso que al contrario. Pero ¿por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué estás haciendo el contenido? Pero explícame eso a mí. Llévate de mí. Porque a mí, a mí, perdón, a mí, a mí, que ese contenido que tú le llamas queroso es el que más le ha afectado. Ajá. A mí no me ha molestado para nada. No, a mí tampoco. Yo he seguido haciendo mi contenido igualito y he seguido creando... Estoy hablando del público. No seas egoísta, doctor. Pero yo no estoy hablando... Como creador de contenido no seas egoísta, el público. Y el público me está quejando. No. Tenemos cero ahora del público. Es que yo entiendo que los top han traído esa competencia de no quedarse atrás. Porque había mucha gente que estaba muy acomodado. Había gente que estaba... No estaba pagando nómina. Había gente que estaba copiando mucho. Había gente que estaba totalmente... Sigue igualito, pero tenga el top. No. Pero ahora le ponen un poquito más porque ya es público y no quieren verse por debajo de alguien. Está bien, pero eso... Eso es algo positivo. Pero eso entonces es un problema personal. Cada quien. Y voy a enviar un mensaje a los talentos. Es un problema personal tuyo que tú para el programa que tú trabajas se vea en el número 7, número 6, número 8 por debajo de qué sé yo quién y tú te sientas mal. Es bueno que tú sepas que esos números de lo que tú presumes que estás ahí y que estamos en número 2, que estamos en número 3, esos van para el bolsillo de alguien que no eres tú. Exacto. ¿Entendiste? Por eso yo no me quejo por eso, porque yo tengo aquí mi YouTube Studio donde yo veo mi moña que a mí me llega real, fija, mensual. Si deja de hacer... Escúchame a mí. Escúchame a mí. Escúchame a mí. Entonces tú estás peleando porque obviamente que hay un trabajo en equipo, pero esos números tienen una moña de por medio. Entonces, a ti no te puede afectar que otro tenga más números que tú. Tú tienes que sentirte conforme con que tú tienes más números que ayer. Eres tú, eres tú que tienes que superarte tú mismo, seguir trabajando tú mismo, superarte tú mismo. Ahora no se lleven de mí que yo soy ñoño, yo quiero que haga bien con todo el mundo. No se lleven de mí. Sigan matándose y diciéndose todo entre ustedes mismos por view. Ahora, yo no lo voy a hacer. La parte positiva del top de que ha impulsado a muchos jóvenes que antes nadie lo tiene en la mirilla a ponerse en eso porque por ejemplo mira un tontón tontón me escribió pues tenme en cuenta Felicidades porque tú eres yo no soy de YouTube. Pareciera, pero pareciera me escriben toda la semana me escribe gente que quiere que lo incluya. Entonces eso es bueno porque pone con la mirilla gente que antes nadie le daba seguimiento a su contenido y están haciendo dos o tres millones eso es lo mismo que pasa en la calle eso es lo que pasa en la calle siempre vamos a poner esto de YouTube a la calle tú sales a la calle y tú te pones una ropa que te siente bonito y tú sales en un carro el carro que tú tienes es un Hyundai y llegaste a un restaurante porque tú ese día puedes comer en ese restaurante llegó al restaurante un tipo en una Mercedes-Benz 450 con una ropa más cara que la tuya y con un mujerón ya tú te sientes al menos Santiago Matías García Ada ese vientre que Dios te bendijo Santiago Matías García por lo que le dañó le dañó a Antonio ese vientre que Dios te bendijo Santiago Matías Roja mi padre cuando tuviste ese coito con mi madre ese día yo nací en diciembre ¿qué día? seis ¿cuándo yo y Charon? ¿en Semana Santa? nueve meses antes por ahí va las cosas marzo ¿cuándo fue el coito? ¿cuándo fue el coito? yo nací en el mes 12 ¿cuándo fue? en el mes 3 en el mes 3 marzo en Semana Santa guayán durísimo oye yo soy el mejor de todos los tiempos ya te denme Moisés dos semanas sin el toitú a ver cómo el contenido nos convertiremos en la vecindad todos unidos no unidos más bonito el contenido te voy a acercar me late que sí oye corre riesgo corre un riesgo que si dura dos o tres semanas sin salir Santiago Matías como la elección de Balaguer del 1 a 8 tú lo programas de aquí en este momento Moisés salsea está entregando lo único lo único que tiene ya para que me apaguen lo único suyo hermano es más yo te voy a decir la verdad él te trajo para acá él te trajo para acá para eso voy a negociar voy a hacer un podcast del top y voy a negociar contigo para que lo hagamos en tu plataforma el top de youtube analizarlo toda la semana ahí se ve el top ahí le gustó al doctor Natra pero que no es que me gustó yo estoy abogando porque él lo sigue haciendo pero yo estoy desde el principio porque él sigue haciendo lo de él parece la propuesta dale cuando tú quieres mensual hay dinero ya que yo no tengo anabir si empiezan a monetizarlo así la gente va a creer que negocio no le están poniendo precio al top porque es una vaina que yo le doy un segundo que es lo que mi gente de discord están aquí en a los foques radio en vivo en vivo aquí disco lo amo estoy mi gente de disco ahora si yo me siento no nada a la prueba este fin de semana a ver que resulta de eso no estoy de acuerdo con eso los sábados todo el mundo entra y me ha traído muchos seguidores quien es que te quien es que te prende esa vaina jodiendo lo estás manipulando hay mucha gente también que lo sube todo el mundo lo sube Santiago claro todo el mundo lo va a coger otro no lo va a coger nadie lo va a coger otro el que Dios puso su gracia puso su gracia y antes de usted tener alo foque usted hace su top de hecho el de Michael ya está más bonito tiene color y vaya un diseñito por eso el más orgánico ese es el original tú sabemos que yo no le he cambiado nada porque el mío es el que importa y toda esa gente toda esa gente lo pueden poner muy bonito pero nadie lo hace casi no importa parece porque de la nada te dicen no lo hagas y de una vez te entregas con una putita le hice una petición por eso tú le estás diciendo protituta y quiero llevar la fiesta en paz contigo pero por eso te pasó lo que te pasó cuando te pidieron cuando te pidieron que abrazar a Karo Brito y no lo hiciste mi amor coge la vaina Chelsea ay 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 yo por el pelado yo por el pelado para que pueda comer tú eres un angelito y un diablo detrás porque tiene que ganar al tim para que pueda comer oíste tiene que ganar al tim para que pueda comer si para que el coche te propone te propone te propone para que no respira después ya tú no estás con Gary asúmeme a mí no es Ali David yo asumí ya ah soy como su hija ah bien Tim Moisés eso lo pego eso es lo que estás hablando la sectorización no hay ninguna sectorización aquí amor y paz aquí somos Tim a los foques exacto Tim a los foques vamos a quitar el tim tuyo y yo de Tim a los foques ahora no porque no porque eso no se endosa no porque porque Tim a los foques señores miren somos Tim señores somos Tim a los foques aquí en mi Instagram de Vital y Sánchez son Tim Vital en mi Instagram ahora aquí en YouTube somos Tim a los foques pero en la realidad pero eso fue lo que yo dije pero eso fue lo que yo dije en tu Instagram era una de los foques ¿eh? ¿dónde tú pasas mal el día? ¿que paso mal el día? sí en mi Instagram ¡ah! pues ya olvidaste de eso señores jodiendo dos semanas llevaste de mí ni un día no no mira señores oigan la historia mírame él me gusta él me gusta 36 mil se lleva la lata se la llevó Vitaly y Vitaly la entrega 36 mil y tengo otra que va para Discord así que también entra a Discord y busque el enlace que está abajo aquí en la descripción se llama Santiago Matías Pueblo Nuevo señores tempranito estaremos allá vaya con su cédula porque es una jornada de bancarización ahí se le va a educar para que usted pueda abrir una cuenta bancaria en el Banco de los Dominicanos van reserva para que usted en un futuro si usted se porta bien si hace la cosa bien usted pueda acceder a financiamiento de su carrito de su casa también fondos de inversiones ahí le vamos a explicar la cuestión del sistema de salud privado de internacional hay muchas cosas que usted puede tener a que hora eso nosotros estaremos una PM ahí puntual transmitiendo en vivo pero estarán desde las 7 de la mañana con la gente ahí el Banco de los Dominicanos así que estaremos mañana en Santiago en el planeta de Santiago Pueblo Nuevo saludo a todos los muchachos allá las muchachas allá nos vemos ahí con mucho respeto y cariño lleven su cédula que vamos nosotros a comenzar a organizar a la gente para que sean parte del sistema bancario nacional y concholes iniciemos bien una nueva vida esto es lo Focas Radio Show tienen la vital y tienen mucho me gusta y ella tiene la lata va eso ¡Gracias!